La República Dominicana, un saludo muy especial para todos, bienvenidos a la primera emisión de 4RD Noticias. Soy Alex Santiago y junto a mí, como siempre, Soleima García en la interpretación del lenguaje en señas. Hoy es 25 de noviembre, se recuerda a las hermanas Mirabal, las mariposas. Hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Muchas historias, mucha información alrededor. El presidente está en Salcedo, en el municipio cabecera de la provincia que lleva el nombre de las Mirabal. Y por supuesto que estaremos dándole seguimiento a su paso por la misma, entre otras informaciones. Igual el mundo deportivo llora a la pérdida de Diego Armando Maradona. Hace apenas unos 45 minutos que ha fallecido en el mundo deportivo. Carmen Aibar nos pone en contexto con esta información muy triste también. Un futbolista, un astro del deporte, un futbolista de talla internacional argentino, por supuesto. Así que bueno, hay muchas informaciones para hoy. Les invito para que un adelanto reflejado en nuestros titulares los compartamos a continuación. El presidente Abinader, encabeza acto de conmemoración del 60 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal. Además, exhorta a la población a trabajar juntos para erradicar la violencia machista. El gobierno dominicano evalúa posibilidad de flexibilizar el toque de queda 24 y 31 de diciembre. Diputados, conocen extensión del estado de emergencia y nuevo presupuesto. En las internacionales, Joe Biden presentará ante el Senado una propuesta para dar la nacionalidad a 11 millones de personas. Además, de último minuto, el mundo deportivo llora a la partida de Diego Armando Maradona. Iniciando nuestra primera emisión, empezamos a conectar con nuestros periodistas diseminados donde surge la noticia. Ahí está presente nuestra jornada informativa. Y es que el presidente de la República, Luisa Abinader, encabezó el acto de conmemoración del 60 aniversario. 60 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal en la comunidad de San José de Conuco, en Salcedo, la provincia de las hermanas Mirabal, donde se honró la vida y la obra de las tres mariposas, Patria, Minerva y María Teresa. Silvia Infante se encuentra en directo desde la provincia de ellas, de las mariposas. Y te saludo con mucho cariño, Silvia. Buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Así es. Al encabezar el acto, el presidente Luis Abinader aseguró que su gobierno trabajará para evitar la violencia contra las mujeres. En el acto que se llevó a cabo en el jardín de la casa que albergó a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa durante los últimos 10 meses de sus vidas, que asistieron diversas personalidades, el presidente Luis Abinader, quien estuvo acompañado de la primera dama Raquel Arbaje y la vicepresidenta de la República Raquel Peña, aseguró que su gobierno está comprometido con la democracia nacional. Ratifico que todo nuestro empeño está colocado en que hechos de esta naturaleza no se repitan. Trabajemos en la construcción de un país y un mundo en que nunca más sea necesario ofrendar nuestras vidas por la libertad y en donde trabajemos en unidad de propósitos para lograr la transformación cultural necesaria para que la violencia hacia las mujeres deje de naturalizarse y justificarse. Solidaridad y decisión de acompañar a las mariposas y ser su chofer ese día. Su asesinato también marca el desprendimiento y el amor por la patria. Y declaro ante ustedes que estoy profundamente emocionado. Que estar en este jardín en donde moran los restos físicos de las hermanas Mirabal y de Manolo Tavares me hace saber que es cierto lo que dice la novela de Doña Dedé. Ellas están siempre vivas en su jardín. Y que esto es así, porque las Mirabal están vivas en su patria y en el mundo. En sus palabras centrales, Luis Abinader aseguró que el pueblo dominicano debe agradecer y sentir orgullo por la valentía de las tres mujeres y abogó porque hechos como este no se repitan jamás en el país y reiteró su compromiso en trabajar para erradicar la violencia contra las mujeres. También el presidente Luis Abinader emitió dos decretos que da el execuatur a Minerva Mirabal y otorga la medalla al mérito de Duarte, Sánchez y Mella a las tres hermanas asesinadas hace hoy 60 años. 25 de noviembre del año 1960. Es todo lo que tenemos por el momento. Regresamos con ustedes al centro de noticias. Muchísimas gracias Silvia. Un momento histórico. Silvia Infante en vivo desde Salcedo, municipio cabecera de la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las Mariposas. Autoridades del país recordaron con orgullo la vida y obra de las Hermanas Mirabal, a propósito, ¿no? Asesinadas hace hoy 60 años como consecuencia de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Escuchemos. Una fecha emblemática de dolor, pero al mismo tiempo de grandeza. Porque esas tres dominicanas que fueron vilmente asesinadas por el régimen, por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, pues emprendieron a partir de su fallecimiento un vuelo muy alto, muy elevado. Representa para nosotras las mujeres la libertad que significa el fallecimiento de las Mirabal por la tiranía. Nosotros en Salcedo, cuna de las Mirabal, estamos orgullosos por el trabajo realizado a través del 1J4 por nuestra Minerva Mirabal. El asesinato de las tres mariposas, Patria, Minerva y María Teresa, hace que hoy, seis décadas, ha contribuido a que las mujeres cuenten con leyes que las protegen y que el país tenga libertad de total expresión. Y uno a eso, el hecho de que el amor no maltrata. Quien te ama jamás te va a herir. Jamás te va a herir. Miren, a propósito, hoy se cumple, como bien habíamos puntualizado, el 60 aniversario del vil asesinato de las hermanas Mirabal, ¿no? Veamos a continuación un material interesantísimo, preparado por nuestra compañera Zaidou Vivaral, que trae consigo no solo historia, sino también un reconocimiento a través de IN, nombre de 4RD Noticias. Conectemos con ella. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal desafiaron al sanguinario dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo y pagaron con sus vidas por ello, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la violencia femenina, un flagelo que, sin embargo, sigue desangrando al mundo. Patria de 36 años, Minerva de 34 y María Teresa de 25, casadas con hijos y conocidas como las mariposas, fueron brutalmente asesinadas a golpes, junto al conductor Rufino de la Cruz, la noche del 25 de noviembre de 1960, cuando las activistas políticas regresaban de visitar a sus esposos presos en Puerto Plata. Este miércoles se cumplen 60 años del cuádruple asesinato que quedó impune, pero que precipitó la caída del dictador, ajusticiado seis meses después, el 30 de mayo de 1961. En conmemoración del crimen, en 1999, Naciones Unidas instituyó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en República Dominicana se convirtieron en un ícono de la lucha contra la violencia machista. Este miércoles... Bueno, vamos a cambiar de información y es que el Consejo Nacional de Población y Familia conmemoró este miércoles el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer con una conferencia dirigida a féminas empoderadas y, sobre todo, emprendedoras víctimas de violencia en nuestra nación. Escuchemos. La institución es llevar un mensaje de aliento a las damas de nuestro país que han sido afectadas por un índice muy elevado de agresión de sus parejas en estos tiempos. Contamos con una cantidad de líderes en diferentes localidades a nivel nacional. En este caso vamos a tener un grupo reducido de 20 damas procedentes del sector de la Guayiga que son líderes comunitarias quienes son multiplicadoras y facilitadoras de nuestro servicio preventivo de la mujer. La institución asumió el compromiso de continuar trabajando para dar respuestas a los objetivos que dieron origen a la institución que son velar por la población y también velar por la familia. Y la senadora del Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno, Farideh Raful, presentó a la opinión pública el anteproyecto de ley de memoria histórica. A propósito de cumplirse este miércoles el 60 aniversario del vil asesinato de las hermanas Mirabal, cuyo nefasto suceso derivó en la declaración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La senadora destaca que con la legislación se prevé la creación de una Comisión de la Verdad a través de la cual se desclasifiquen expedientes en crímenes cometidos contra ciudadanos durante regímenes un tanto depresivos. Escuchemos. Para la preservación y la difusión de su legado histórico, para que su desaparición y la de tantos hombres y mujeres no haya sido en vano, creemos que el Estado Dominicano debe abocarse a crear mejores y más eficientes mecanismos institucionales de formación de la conciencia ciudadana en los valores democráticos esenciales que deben regir nuestra dominicanidad. Tenemos lo que imaginamos. a través de lo bonito de nuestra historia dominicana reciente, muy reciente. Miren, a propósito del tema y a propósito de este Día Histórico de hoy, 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ayuntamiento del Distrito Nacional encendió las luces de color naranja en el Palacio Consistorial de Santo Domingo. Todo esto en apoyo a esta, pues lo hable, causa. Durante la actividad, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, afirmó que la educación es la clave para evitar la violencia contra las mujeres. Veamos. En nuestro día a día, las enseñanzas de Patria, de Minerva y de María Teresa prevalecen. Hay muchas formas de violencia y la violencia física es una manifestación. Nosotros tenemos que estar continuamente alertas para poder identificar en nuestro día a día otras formas de violencia. América Latina es la segunda región que es más letal en ese sentido. Es decir, las mujeres, tanto en América Latina como en África, República Dominicana, también está dentro de los índices que marca la Unión Europea y también la ONU. Y queremos aprovechar la ocasión para nosotros hacer un llamado. Queremos recordarle a los hombres que ellos nacieron de una mujer, que todos ellos nacieron de una mujer. Carolina Mejía, quien es la actual alcaldesa del Distrito Nacional, pues ha dicho que se trabaja para mitigar el fragelo de la violencia contra la mujer e igual también otros graves problemas sociales que se enfrentan en la actualidad. Y eso para nosotros es muy importante, sobre todo porque darle frente a problemas y a una situación tan difícil como es la de violencia de género, es importante hacerle frente de manera racional. Bien, vamos a echarle un vistazo al mundo y el resumen internacional. Miren, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pues presentará ante el Senado una propuesta interesante, una propuesta para dar nacionalidad a 11 millones de personas. Melvin Gómez nos amplía esta y otras informaciones. Adelante, Melvin. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que en los 100 días siguientes a asumir el cargo, el próximo mes de enero de 2021, presentará ante el Senado un proyecto de ley con el que dará oportunidad de obtener nacionalidad a más de 11 millones de personas no documentadas. El presidente electo también confirmó que durante su primer día sentado en el despacho Oval, volverá a incluir a Estados Unidos en el Acuerdo de París, el pacto climático mundial del que Donald Trump retiró a Washington. En Madrid, España, los taxistas se manifestaron para pedir al ayuntamiento que escuche sus peticiones del sector. Denunciaron que actualmente se encuentran en una situación crítica por la falta de ayudas del gobierno. Son cerca de 25.000 familias las que dependen de esa actividad. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la destitución de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por su actuación durante la represión a las protestas antigubernamentales en 2019, que culminaron con un saldo de 11 muertos y 1.340 heridos. Aunque las manifestaciones han bajado de intensidad, dirigentes indígenas se congregaron frente a la Casa Presidencial en Guatemala, la antigua sede del gobierno y el Congreso, para exigir la renuncia del mandatario Alejandro Jean Matei y los diputados. Para 4RD Noticias, Melvin Gómez. Atención mujer, mujer dominicana, no te quedes callada ante un acto de violencia. Denuncia a tu agresor. Todo a tiempo tiene solución. Tiene solución. Nos vamos a la primera pausa acá en 4RD Noticias. No sin antes recordarte la conexión a través de las redes sociales, las principales plataformas creadas. Ahí estamos presente como Canal 4RD. Búscanos Facebook, Twitter e Instagram, descargar nuestra aplicación a través de Google Play si tienes Android. Y por supuesto, suscribirte a nuestro canal de YouTube para que las activaciones puedan salirte y en tiempo real compartas nuestra programación. Canal 4RD, televisión de todos. Tras la pausa, más noticias. Quédese conmigo. ¿Quieres confirmar algún dato de tus pólizas o necesitas conocer otras informaciones? Accede desde tu celular a la avanzada y ágil App Clientes 365 y recibirás asistencia telefónica al instante. Así de fácil, así de simple. App Clientes 365 conecta contigo. Seguros Reservas. Por tu salud y la de los tuyos. Cambiemos nuestra manera de actuar para que el COVID-19 se detenga ya. Usa mascarilla. Mantén el distanciamiento social. Lávate las manos con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, boca y nariz. Si presentas síntomas, acude a tu médico. Así contribuyes a que esto termine. Y volvamos a esta normalidad. El cambio lo hacemos todos. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. De vuelta con ustedes en 4RD Noticias, otras informaciones continúan acercándonos. El presidente Luis Abinader informó que el gobierno evalúa la posibilidad de flexibilizar de manera inteligente el horario de toque de queda para el 24 y 31 de diciembre. Al ser entrevistado por los medios que integran el grupo Corripio, el presidente Luis Abinader manifestó que el gobierno es el más interesado en levantar las medidas restrictivas establecidas para reducir los contagios del COVID-19. Señores, oye, los primeros que quisiéramos quitar el confinamiento somos nosotros. Señora, la policía y las Fuerzas Armadas están exhaustas, están cansadas. Para el gobierno es un problema el confinamiento. Nos crean muchas situaciones de todos los órdenes, en términos de seguridad, en términos incluso también de ingresos. Sabemos que es muy duro también, especialmente para la industria del ocio, en los restaurantes, los shows, los eventos. Sabemos y los sufrimos y estamos tratando de ayudarle directamente. Los artistas, ustedes saben, está en una situación muy difícil. ¿Y quién está contento con eso? Pero son desgraciadamente las medidas que tenemos que tomar en estos casos. Sobre la reelección, Abinader dijo que no ha pensado ni una sola ocasión en la misma y sobre todo porque aún en los 101 días que tiene la presidencia de la república, su mayor interés está en el país. Porque yo primero tengo que entregarle a este país lo que prometí. Y si yo no lo entrego y si las decisiones que hace este gobierno, el pueblo dominicano no la acepta o no le gusta, pues no puede haber reelección. Manifestó que está concentrado en cumplir con lo que había prometido y que luego las circunstancias y el tiempo dirán si optará por una repostulación. Aquí lo que tenemos es que blindar la constitución para quitar ese temor después que si se va a modificar la constitución para aquello. Aquí tenemos que blindar eso y llevarle tranquilidad a este país. Y si decidimos ya que se va a quedar la fórmula de una sola reelección consecutiva, bueno pues blindarla y hacer una modificación a la constitución, que sea la modificación para no más modificaciones y ahí incluir también lo del Ministerio Público Independiente y muchas otras cosas para institucionalizar este país. Sobre las parturientas haitianas expresó que es un grave problema, un problema prácticamente insostenible para el país. Un problema que es prácticamente insostenible y es uno de los temas que estamos tratando con el gobierno haitiano. Nosotros no podemos y la salud dominicana no puede y no soporta la cantidad de mujeres haitianas que entendemos y desde el punto de vista humano realmente nos conduele, pero nosotros somos un país también que necesitamos ayuda y somos un país con muchos requerimientos y un país pobre. En torno a las relaciones con China agregó que ahora son de respeto y que antes no se tenía porque lo que había era una política exterior medio cantinflesca. Yo creo que China se merece el respeto de la República Dominicana y hablarle claro y con transparencia. Y con China no hay necesidad de tener ni de empeorar las relaciones, lo que tenemos que tener son unas relaciones transparentes y francas que no habían antes. Había una relación de una política exterior medio cantinflesca. El encuentro fue coordinado por José Monegro, director del periódico El Día. Además estuvieron como entrevistados Miguel Franjul, director del Istin Diario, Uchi Lora de Telesistema, Roberto Cabada, también de Telesistema, Bolívar Díaz, El Nacional, Nelson Marrero, periódico Hoy, Miguel Febles del Día y Edalberto Grullón, de Informativos Teleantillas. Bueno, vamos a cambiar de información y es que el ministro de Salud Pública pues interviene en centros educativos del Gran Santo Domingo y también de la provincia de Duarte tras detectarse casos un tanto sospechosos del COVID-19. Gioconda Paulino está en directo con todos los detalles. Te saludo, Gioconda. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y así es, como te adelantas, en momentos que muchos padres abogan porque sus hijos reciban clase de manera presencial, reportan diversos centros educativos contagios de COVID-19 en maestros y personal administrativo. Hay un protocolo de manejo, el mismo que aplicamos aquí en su momento, es un protocolo cuando aparecen los casos en áreas determinadas. Hemos estado trabajando con instituciones públicas y privadas en relación a eso. Hay una cosa que no podemos perder de vista. Si no mantenemos las medidas, vamos en cualquier lugar donde haya mucha, no tiene que ser ni siquiera muchas personas, se van a manifestar casos positivos. Además de la Unión Panamericana, otros centros educativos del Gran Santo Domingo y la provincia de Duarte han reportado casos sospechosos de COVID-19. Y nosotros vamos a seguir visitando otros centros para seguir haciendo el proceso de intervención. Es importante que la gente sepa que es un problema nacional, o sea, que no un asunto de educación. Y que es bueno, por otro lado, para que las personas que tienen las voces de coger clase presencial sepan que la gente se puede contagiar. Tras reportarse dos casos sospechosos de COVID-19, las autoridades sanitarias iniciaron los operativos en el Liceo Unión Panamericana, donde se realizaron pruebas PCR. Es todo lo que tenemos por el momento. Volvemos contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Yoconda. Nuestra compañera Yoconda Paulino en vivo con este reporte de salud. Miren, Maradona ha muerto, así que un astro del deporte del mundo, del fútbol argentino, a causa de un problema que le tenía, pues ha quejado desde ya hace unos meses atrás. Pasa los restos de este gran deportista, un astro del fútbol internacional. De esta forma llegamos al final. Gracias por habernos acompañado y continúe con la programación de Canal 4RD. Hacemos para ustedes, para toda la familia dominicana, la televisión de todos. Hasta entonces. ¡Suscríbete!